Hoy me siento orgullosa como universitaria en la Universidad de Magdalena. Decirles gracias. Esta es Jaraba. Bienvenidos. Cada fin de semana, Minelvis Aragón Gómez viaja en canoa desde su vivienda ubicada en el corregimiento de Jaraba para llegar a la cabecera municipal de Santa Ana y recibir sus clases en el programa técnico laboral en oficinista, clasificación y archivo que oferta la Universidad de Magdalena a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo, donde cursa segundo semestre. Esta madre, cabeza de hogar que sufrió el abandono de su pareja, siempre supo que para lograr sus propósitos debía armarse de valor y tesón. Con tres hijos, una de ellas beneficiada también del acceso a la educación superior, trabajó como empleada doméstica, salía muy temprano a pescar y luego vender el producido para garantizar el sustento diario. Habemos muchas madres cabeza de hogar, madres solteras, pero bueno, la gloria sea para Dios, hemos sabido sobrellevar la vida. Dejaba a mis hijos al poder de mi mamá y yo vendía pescado, yo sé pescar, sé canaletear, sé tirar un trasmayo, sé tirar una atarraya, pero con muchas ganas de salir adelante. Hoy Minelvis puede decir a boca llena que pese a las dificultades, también ha representado la voz de su pueblo y sus mujeres luchadoras como concejal de Santa Ana y agradece a la institución por llevar educación pública de calidad a su municipio, donde las oportunidades son escasas. Le doy gracias a la Universidad del Magdalena por esta oportunidad de estudiar, de tener una profesión. Mantener el contacto con la comunidad, afianzamos la política de nuestro rector y en el caso de Santa Ana, por ejemplo, 30 personas que estaban desconectadas del mundo académico y que ven ahora una gran oportunidad para fortalecerse como personas. Que los magdaleneses puedan transformar su vida, porque ese es el papel para la universidad, como es cambiar el territorio.